Ya llegó el sabor, ya llegó el sabor, ya llegaron los carambaos, vamos a bailar, vamos a bailar Producciones Bárbico, solo, 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 la mejor música sonidera Para empezar se va a tuchir, vamos a bailar, cumbia de la soladera Toda la mano arriba, toda la mano arriba Para los amigos de Estrategia Creceta Ese Barbie, ya viene llegando la gente de Santa María Estos son los bailes, estos son los eventos de Producciones Blue Producciones Blue y La Toche Cumbia de la Soladera Para Chido Alvera Maruchita de la Salsa Maruchita de la Salsa Nos invitaron a un guajolote Y dijeron en la próxima, vamos a ir Ya llegó el clipe estrellito de colores Palmarucha, Pachío, Cristian Soto Vamos a chupar, vamos a bailar Oye, cómo se llama el tema Oye, cómo se llama Cumbia de la Soladera Cumbia de la Soladera Luzes, guicho Luzes, guicho Luzes, guicho Luzes, guicho Para toda la gente de La Laguna Para toda la gente de Apan Ya llegó la gente de Apan Buenas noches Buenas noches Que sabor Para los ángulos de Sonido Day Music Chulos, mis pelones Fascinante Oye, qué bonita voz Fascinante El tema se llama La Cumbia de la Soladera Carambao Carambao